Llamando a base de monstruos Moza, moza, así no se me mata Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Dejala que baila, baila suavecito Esa es la letra más difícil del mundo, eh Así, oh Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Eralex Ferrari fazendo barabara, bere 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 Magina do Danovi Che que me enamoré, che que me enamoré Che que me enamoré, sin saber porqué Que, que me enamoré, que, que me enamoré, que, que me enamoré Yeah, 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 yeah Este baile va a insalina que corre el tiempo Ven a ti sumar conmigo con movimiento Este baile va a insalina que corre el tiempo Ven a ti sumar conmigo con movimiento Máquina total Baby, put it on me, you'll make me feel so hasty I'm the fuck I'm gonna be your captain tonight Baby, put it on me, you'll make me feel so hasty I'm the fuck I'm gonna be your head When all we got a love to you When all we got a love to me, every day, everybody When all we got a love to stay, every day, everybody Sallanalaylinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingling Máquina Total 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 Máquina Total